¡Negra! 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 ¿Vas a comprar algo en la tienda de este chamo? No. No. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque le dio miedo que tú ibas a comprar algo. ¡Oh! No, le pregunté si él quería que yo comprara el vestido. ¡Negra! ¡Negra! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, gran! ¿Qué? 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 ¿Cómo se ha hecho?